Respecto de Cristina, respecto a lo que vos decís, yo creo que no fue equivalente, porque lo de Cristina fue ambiguo. No es porque no haya sido claro el día que dijo no voy a ser candidata de nada, sino que lo dijo en un contexto que bueno, uno podría decir estaba enojada. Ponele que no, que lo que dijo es así, pero después al poco tiempo fue ambigua, parecía que lo que dijo podía desdecirlo y el operativo Clamor y que... Bueno, el operativo Clamor se está produciendo en este momento. Y bueno, pero si... A ver, yo lo que quiero decir es que... Está claro, no tengo simpatía ni por Macri ni por Cristina, eso no importa, te lo digo por las dudas. Pero no es equivalente, porque cuando Macri dice no voy a ser candidato, es claro, bueno, qué sé yo, todo puede ocurrir, un día puede decir me arrepiento, me hace muy loco pensar eso, es decir, no va a ser candidato. En cambio, Cristina no se sabe si es candidato o no. Y si existe el operativo Clamor es porque tiene el deseo, el anhelo, la quimera de que si hay un operativo Clamor que pide y entonces no me voy a negar. Y bueno, y eso es ambiguo. Bueno, entonces me parece que ahí vuelvo a que hay un espacio que dijo algo claro y el otro que es ambiguo. Y eso me parece que juega a favor, el que tiene claridad me parece que es mejor que el que tiene ambigüedad.